La verdadera felicidad, claro que sí, buenas tardes, buenas noches, la verdadera felicidad es estar haciendo este programa hoy con este cielo que parece que está a pedido de quien les habla. En este momento, sentada en la silla de Sebastián, lo que tanto queríamos, Pablo Fábregas, que se diga que queríamos esto, había un cambio de lugares, yo le decía a Seba, me quedo a sentar acá, me favorece más la cámara, no me dio bola, entonces hoy estamos haciendo este trueque con Sebastián Marcelo que no viene, avisó que hoy no venía porque contamos en la transición que tiene rodaje, esa excusa que el Chacal también debe conocer un montón. No, sí, quiero aclarar que no soy Seba porque recibí mensajes, recién no le creció el pelo, no soy yo. No, no, es el Chacal que hoy viene con todo su contenido, por supuesto audiovisual, pero también con un dejo de desconfío de Seba y de lo que puede vivir un rodaje. Un montón, como productor de cine, te hablo como productor de cine en este momento, que con este clima, a no ser que tengas lo que se llama cobertura climática para la jornada de rodaje, que un jefe de producción sale, hace así un paldedo, mira y dice, no, hoy no. No, aparte otra cosa. Más si hay que trasladarse, más que... Ponele que tenés que hacer... Te queda el camión. No sé, tenés que hacer el aire libre, tenés que hacer un bautismo. Sí. Entonces vos decís, bueno, el viernes hacemos esa fiesta, pero vos escribiste, escribís cielo diáfano o escribís la... Y lluvia, sí. Está bien, pero si no es lluvia de noviembre, si hay un intermedio, o sea, sol o nublado, eso consta en el guión y te puede... Consta, sí, consta en el guión, pero... Se modifica. Se modifica todo el tiempo. ¿A qué llamas soleado? Claro. Llaman al guionista y le dicen, ¿qué quisiste poner con soleado? ¿A vos te jode mucho si... No hay sol? No hay sol, ponele. Ah, ni lo llaman, al guionista ni lo llaman. No lo llaman. Bueno, la cosa es que hoy se va, no va a estar, va a estar ausente. Dijimos, uy, justo viernes, las arengas y lo que necesitamos, pero como es un profesional y sobre todo es una buena persona... Para mí sentía culpa. Esa es muy probable también, dejó algunas arengas genéricas, ¿no? Yo creo que tenemos, Guido, tenemos arengas personales para sus compañeros y algo simbólico para la población, para la audiencia, en este fin de semana que se viene, de restricciones totales, de estar adentro. Así que si quieren podemos escuchar alguna de la arenga, no sé, para Pablo, por ejemplo. ¿Tiene una arenga para Pablo, Sebastián? Tengo. A ver... ¡Oblav! ¡Oblav! Sí, estoy acá. ¡Contestame, Oblav! Acá estoy. ¿Hace cuánto nos conocemos, Oblav? 25. Es hoy, carajo. Es hoy, 4 de junio. Dejá la vida, hermano. Dejá todo ahí. Hacé el mejor programa de tu vida porque lo vas a hacer. Lo prometo. Porque tenés dos testículos bien grandes. Sé que vas a poder. A pesar de todo. De que ya te duele la espalda por cualquier cosa. A pesar de que te levantás 5 veces a la noche para vear. A pesar de que te olvidás las cosas porque estás grande. Yo sé que vas a poder. Es ahora, Oblav. Dejá la vida, hermano. Dejá la vida. Gracias. Hay que confesar que sin verlo, suena un poco border. O sea, viéndolo, vos ves que se le inflama todas las venas de la cabeza. Es fuerte. Pero el audio fuera de contexto es fuerte, pero es necesario también. Quiero saber si me dejó una arenga a mí para atravesar este viernes. Por favor. A ver, a ver. A ver, a ver. Vamos, Jirafa, hoy. Dale, Jirafa. Demostrán al mundo que vos podés ahí. Que vos podés. Claro que podés. ¿Cómo no vas a poder, Jirafa? ¿Cómo? Si sos la uno. Si te banco hace cuántos años. Dale con todo hoy. Hacé de cuenta que te lo bancás a Pablo. Hacé de cuenta que lo querés a Pablo. Hacé de cuenta que querés estar a solas con él. Yo sé que vas a poder. Presenta temas. Hacé notas. Hacé secciones. Haga en la discoteca. Dale, Jirafa. Dale, Jirafa. Dale, poné todo. Dale. Arriesgá todo. Dejá todo. Se viene el fin de semana. Alegrá a la gente. Alegrá a la audiencia. Dale, Jirafa. Dale. Dale, dale, Jirafa. Para la arenga, para este fin de semana que se viene. Para este viernes que no importa cómo está el clima. Hay 18 grados. Está por llover todo el tiempo. No llueve. Entrás el tender. Sacás el tender. Es lo que tenemos. Qué asco. Es lo que tenemos. Y tenemos un hermoso programa hasta las 8 de la noche. Porque lo podemos decir. Lo podemos vender. Viene Santiago Giorgini. Sí, señor. Viene el chef número uno, Santiago Giorgini. ¿Va a cocinar? No, teníamos unas ganas de decirle. ¿Con qué beso le sirvos a los lugares? A, mochila. B, parrilla. Portátil. Bueno, no. Vamos a charlar con él. No se pudo. ¿Pero trae Murphy? No, no, no. No, pues él se ofreció todo, ¿eh? El tema de, la verdad es, che, mirá, no están las instalaciones todavía preparadas para que se cocine acá. Pero podía traer el cocinador de casa, la bandejita. No, no, no. No, bueno, tampoco es nuestro esclavo, es el invitado. Yo creo que de la entrevista de hoy, del momento que compartamos con él, nos vamos a llevar una papeleta firmada que el próximo encuentro va a ser con algo mediante, con unos fuegos mediante. Me gusta. Y mientras estamos acá, también le voy a preguntar lo siguiente. Nosotros estamos acá, en mi casa se está haciendo una carne. ¿Cómo? Lenta. ¿Se está haciendo ya? ¿La dejaste vos preparada? Sí, preparé todo, qué sé yo, quedó Graciela a cargo de eso. La pienso hacer muy lenta. La última vez al final tuve que dar unos cuantos gradazos porque no llegué. Ahora le voy a dar más tiempo, pero teniendo la Giorgini, indicación por teléfono, va a ser... Eso es porque hoy hay Pablito Fábregas directo. Hoy hay Pablo Fábregas directo a las 22 en su canal de YouTube con Tatiana Rose, con Lucho Mechera. Lucho Mechera, sí, señora. Gran invitado, Lucho Mechera. Y lo bueno es que ya se pueden ir suscribiendo quienes todavía no lo han hecho. Por supuesto. Porque a las personas que nos colgamos, nos ponemos a cocinar, te abriste una copita de vino, te olvidaste y decís son 10.40. Te suscribiste acá a la campanita y te manda, te hice un aviso donde vos digas, te va a decir, che, está por empezar el gordo. Y te aviso. Viene Lucho Mechera, está Tati Rose on fire. On fire. Y para los que pensaban cómo hace la preproducción, o de este programa, todo, bueno, parte de la preproducción es ya dejar la carne haciéndose. Estoy fanatizado con las cocciones lentas. ¿Cuántas horas va a ser en total? Hoy calculé 3, a 100 grados y poquito. Pero estoy a tiempo de, Santi, sí, escúchame, de gestos así. ¿Cómo está? Bueno, ponele 2 grados más, bajale un grado, sacale el aluminio y tirale caldo. Este hombre está trabajando acá y está trabajando para usted después de las 22 en su canal de YouTube, Pablo Fábregas Directo, así que no se lo pueden perder. Tenemos, además, de Santiago Georgina invitado al Chacal, decíamos, con todas las novedades, con todo lo que nos tiene que recomendar para atravesar este fin de semana también. Un montón de cosas. Con contenido y con cosas para contar, porque si no se nos acaban los temas. ¿Cómo andá? ¿A qué familiar vacunaron? Que es un montón, ya nos está pasando a todos. Y acá, amigos, ya empezamos a tener amigos de 30 y pico, 40 y pico, que por alguna condición médica, que no tiene que ser gravísima. Entonces, no, es que todos los que se vacunan, uh, está a punto de... Y la semana que viene nos podemos anotar nosotros. Eso me parece una locura, ciencia ficción. Entre que vamos creciendo y van llegando un montón de vacunas, se nos está haciendo ahí la línea donde pensamos que estaba muy lejos y no está. Es cierto. Así que mucha alegría y esperanza con eso, porque es distinto preguntar cómo estás de los efectos de la vacuna, ¿no? Que ya está saliendo esa. Sí, señora. ¿Cómo te sentís? ¿Cómo te pegó? ¿Cómo te pegó? ¿Cómo te pegó? Así que, bueno, tenemos al Chacal y tenemos, por supuesto, la discoteca para terminar nuestro viernes, pimponeando los temas que nos den en esta ruleta, donde va a tirar Oblap. ¿Qué género le toca al Chacal? Chacal. Dale. Vamos al Chacal. ¿Qué tres temas tiene que elegir de música disco? Disco. Perfecto. Ya se pone a pensar. Ya se pone a pensar. Conozco los dos que conocemos todos. Voy a ver cuál es el tercero. El viernes pasado yo la rompí. Si querés poner la marcha de San Lorenzo, Pablo te va a decir que está bien, que está dentro de disco, pero no le des bola. Podés como en impulsaciones llamar a algún erudite y que te diga qué tres temas de música disco podés elegir. Tenemos que tirar ahora para mí. ¿Para vos? Sí. A ver qué género me toca. Para la discoteca de la última media hora de vuelta y media. Yo no veo, ¿eh? Justo quedó. Toca, toca, toca. Rock nacional. Rock nacional. ¿Con quién cambiaré hoy? Con nadie. Odio que cambie con nadie. ¿Se puede cambiar? ¿Se puede cambiar? ¿Se puede cambiar hoy? Vamos a ver, vamos a ver. No, no, porque Pablo se exaspera. Vamos con rock nacional, yo tres temas. A ver, Oblapsito, ¿qué te toca? Voy yo. Tenemos cumbia. Cumbia. Bueno, ¿no te tocó ya cumbia? No estoy seguro, pero es un género del que sé entre cero y cero coma cero. Es como Bitcoin para mí la cumbia. ¿Tiene algo divertido también? Total, igual voy a poner lo que gano. ¿Tiene algo divertido que no maneje cada uno el género que más quería? Por eso me molesta que cambie. Pero si querés rock nacional, te lo doy. No, me molesta que... ¿Querés que cambiemos por disco? No, porque lo divertido es que pongas algo a alguien que no está... Me decís rock nacional, ya tengo las tres canciones para poner. Me decís rock internacional, ya. Me decís jazz, ya. Música clásica, ya. Ya, claro. Todas esas cosas las tengo ya, a mano. Ya. No, mentira. Pero lo divertido es que yo trate de indagar a ver qué pongo de cumbia. Bueno, ese va a ser el desafío. Yo en un rato le vamos a ir pasando a Guido Coralo, que va haciendo después la búsqueda de la rocola, donde vamos pimponeando nuestros temas, nuestros géneros. Tenemos al Chacal con disco. Yo tengo rock nacional. Pablo Fábregas tiene cumbia. Y tenemos un mensaje más de Sebastián Wanreich, que ha dejado para la audiencia de vuelta y media esa arenga que estaban todos ustedes esperando, que están en el tránsito, que están terminando, no sé, tienen que pintar y decís, uy, con este clima no se termina. O no me conviene pintar. Yo que te diga, el fin de semana me parece que no te conviene pintar, ¿eh? Siempre sale estar dando exámenes, estar tratando de pedir un aumento, tratando de tomarse unos días, recuperándose del COVID, por ejemplo. Bueno, vamos a englobar con todas estas necesidades que tiene la audiencia de vuelta y media esta arenga que preparó Sebastián Marcelo Wanreich, especialmente para ustedes. Y a la audiencia de vuelta y media, gracias, gracias por bancarme hoy, que no saben quién les va a servir no escuchar en un día. Por eso voy a hablar poco, por eso no voy a gringar, por eso les digo, se quedan con Jirofa y con Obla, van a estar con eso, si le van a pedir a ellos que se coman la boca, salen con todo. Tranquilo, tranquilo. Ese Sebastián Marcelo pensando también en las arengas para todos ustedes. Vamos a estar en vivo hasta las 8 de la noche. ¿Quieren dejarnos WhatsApp? Ya pueden, claro que sí. En el 1568-6114-13 nos dejan sus audios, nos cuentan dónde nos están escuchando, nos están viendo por YouTube, nos están viendo por Twitch, nos ven en el canal KZO, en vivo en este momento, nos están escuchando por la radio, qué antigüedad decís en el diálogo. Bueno, estamos en el 104.3 en vivo hasta las 8 de la noche. Buenas tardes, buenas noches.